En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de tener una fiscal carnal en la Ciudad de México y las miradas han apuntado a la actual Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy. Esas menciones escalaron hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quienes ya dieron su aval para que la exdiputada morenista ocupe el cargo que se supone debe ser autónomo e independiente. Pero, ¿cuál es la verdadera polémica de este nombramiento? ¿Godoy merece ser postulada a este cargo? ¿Qué dice la oposición? Y lo más importante, ¿qué opinan los ciudadanos? Hola, ¿qué tal? Soy Sara Pantoja y los invito a ver este Dejavelin en la calle para entender lo que pasa en este monstruo de ciudad. El pasado 23 de octubre, la mayoría de los legisladores aprobó la modificación del artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de México para abrir la posibilidad de que la actual Procuradora pueda competir para encabezar la próxima Fiscalía General de la Capital. Sí, se trata de esa nueva dependencia que se supone a partir del 2020 deberá ser un organismo autónomo para procurar la justicia y la no impunidad en la ciudad. Y es que el artículo original mencionaba entre los requisitos para ser fiscal el no haber ejercido una diputación local en los tres años previos a la elección del fiscal. Sin embargo, los legisladores redujeron ese tiempo de tres a un año. El 21 de noviembre de 2018, Ernestina Godoy pidió licencia indefinida para separarse de la Diputación de Morena, bancada a la que coordinaba, para integrarse al gabinete de Sheinbaum como titular de la PGJ. Es decir, apenas va a cumplir un año que dejó la curul y así, casualmente, cumpliría con el nuevo requisito para intentar ser fiscal por cuatro años. El pasado 2 de noviembre, el Consejo Judicial Ciudadano comenzó a recibir las propuestas de posibles candidatos que harán instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. El próximo 19, el Consejo dará a conocer los nombres de los aspirantes y los entrevistará. Para el 5 de diciembre enviará una terna a la jefa de gobierno, quien luego someterá su propuesta a la votación de los diputados. Pero, ¿cuál es la polémica? Bueno, pues es sabido que Ernestina Godoy, desde que estaba en el PRD, ha simpatizado públicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por ende, con Claudia Sheinbaum. Esa simpatía quedó explícita hace unos días en la propia voz de estas autoridades. El que haya sido diputado no quiere decir que no pueda ser ahora fiscal. Entonces, es una modificación que el Congreso establece a este artículo que consideran los congresistas que es reservar los derechos políticos de la ciudad. La jefa de gobierno aseguró que Godoy está en su derecho de querer participar en el proceso de esa elección para ocupar el cargo. Sí, casi el mismo que ahora tiene, solo que ahora tendría que ser independiente. Pero quien apoyó a Godoy, y de paso a Sheinbaum, de manera abierta, fue el presidente López Obrador en su conferencia matutina. ¿Y si se dice cómo es? ¿La procuradora qué? La fiscal carnal, como decía el debate de la oposición. Está muy bien dicho eso, porque son compañeras, yo también, o sea, es mi fiscal carnal, ella también, porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo y para mí es un orgullo que esté Claudia Sheinbaum, de jefa de gobierno. Es un timbre de orgullo y lo mismo Ernestina Godoy. Pero hay que ver cómo estuvo lo de la reforma legal. Como ven, fue el mismo presidente quien palomeó a Ernestina Godoy, en quien dijo confiar desde hace más de 20 años, y quien calificó como su fiscal carnal, en el sentido de ser afín y leal a él. El tabasqueño ya había usado ese término en 2017, para criticar al entonces presidente Enrique Peña Nieto por proponer al Congreso a Raúl Cervantes, hombre de toda su confianza, frente a la Procuraduría General de la República, la PGR. En su momento, se dijo que Cervantes podría encabezar la futura Fiscalía General, donde ahora despacha Alejandro Gertz Manero, quien, por cierto, asesoró la tercera campaña presidencial de López Obrador. Diputados de la oposición acusaron irregularidades en el proceso de votación de los cambios a la Constitución y hasta dijeron que podrían impulsar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si bien es cierto que con los cambios legales, Godoy Ramos podrá aspirar a ser fiscal de la Ciudad de México, la pregunta es ¿merece ocupar ese cargo luego de su paso por la PGJ capitalina en los últimos 11 meses? Les van algunos datos. Ninguna protesta había sido tan violenta contra la PGJ como la de las encapuchadas contra la impunidad de feminicidios y ataques sexuales en agosto pasado. Además, el trabajo de la Procuradora fue muy cuestionado por el caso del secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo y el homicidio de Leonardo Avendaño. Hubo quienes hasta demandaron su renuncia. A nivel interno, la situación no va mejor. La Procuraduría lleva varios ajustes de directivos que no daban resultados. Hasta los propios policías de investigación han protestado frente al búnker por sus condiciones laborales. Además, ha cambiado tres veces de director de comunicación social y hasta debieron poner un vocero porque en las conferencias de prensa Godoy dejaba más preguntas que respuestas. Un día, frente al micrófono, dijo así, literal, que ya no sabía dónde tenía la cabeza. Hace pocos días, Godoy fue cuestionada por presuntamente trabajar con la pareja de su hija con un sueldo alto y hasta el senador Martí Batres difundió el rumor de que ya había renunciado a la Procuraduría. Ustedes, capitalinos, saquen sus propias conclusiones. Hasta aquí el déjà vu en las calles. Si les gusta este espacio, regálenme un like. Me encantaría leer sus comentarios y que se suscriban al canal de Ruido en la Red. Adiós. Impresión parte.